Porque para el Estado, para este Estado mentiroso, corrupto, es más importante cubrir a sus funcionarios públicos Tenemos que hacer una investigación adecuada para encontrar a nuestros muchachos, para decir dónde y qué realmente pasó ese 26 de septiembre Para nosotros el Estado siempre ha sido mentiroso Y no tenemos respuesta alguna, lo que tenemos son puras mentiras de estas personas aquí enfrente Ya no queremos más eso, señores, queremos solución a nuestro problema Llevamos más de casi 30 meses de no saber de nuestros hijos La desaparición de nuestros hijos es un dolor muy duro para nosotros como padres Dejamos la casa, dejamos hijos por andar luchando por la verdad y justicia Estas 43 madres de familia y los 43 padres, lo que yo siento, lo sienten ellos A 30 meses no sabemos nada de nuestros hijos Y lo que queremos es llegar a la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!